Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy tenemos capítulo de The Pobre Rica y avanzamos un poquito con la trama a la vez que con el tema del dinero vamos a vender cuadritos, vamos a hacer un montón de obras maestras, la verdad, y después tendremos la visita de una persona muy especial para Olivia que vendrá a, de nuevo, advertirla de cosas. Así que bueno, como siempre, no me enrollo más y vamos con la historia. Pues nada, ya estamos un día más por aquí con nuestra maravillosa Olivia ¿Qué va? ¿Qué salto? ¿Salto qué? ¿Salto normal? Olivia, hace frío. Bueno, nuestra maravillosa y extraña, curiosa familia favorita. ¡Dios mío! ¡Qué planchado te has dado! Sale ahí, tía, te vas a congelar. Bueno, en el último capítulo pasaron cositas y hoy no va a ser menos. Voy a intentar ir también un poco despacio porque, a ver, pensad, es complicado. Tienen que cuadrar los tiempos con cosas que quiero que pasen, pero con otras cosas también. Entonces, es un poco, voy a intentar avanzar nuestra trama porque quiero, porque lo necesitamos y porque es así como tiene que pasar, pero también sin excederme. Porque si pasa todo, en tres capítulos se acaba. Se acaba la historia, básicamente, ¿vale? La historia de The Pobre A Rica. Entonces, no, tiene más o menos que avanzar junto con el reto, porque es que si no... Olivia, estás súper bien. En el último capítulo no utilizamos el gimnasio y no lo hemos estrenado aún. 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 Así que vamos a hacer unos toquecitos con el balón y después ya, pues, iremos viendo. Olivia, espero que te cambies para hacer el ejercicio, la verdad. Ah, ¿no? Así. Vale. Bueno. Tú decides. Luego me haces esta carrera de resistencia. Vale, vale. Una carrera de resistencia. ¿Y cómo va Blackie? Está bebiendo algo del charco. ¿Por qué si los gatitos o los perritos beben de ahí? ¿No pueden tener un bebedero también? Pues solo hay comederos. No, no... Como que no lo entiendo. Ah, mira, ahora sí que se ha cambiado. Olivia ha dado doce toques con el balón. ¿Y qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quién soy por darse un golpe con el balón de fútbol? Bueno, eres Olivia Romay. Tienes un padre que te ha amenazado. Una madre que quiere ayudarte, aunque le ha costado dar el paso. Tienes un novio maravilloso que te quiere muchísimo. Tienes un ex que te quiso muchísimo y que te quiere muchísimo también a día de hoy. Como amigos. Tienes amigas maravillosas, amigos maravillosos. Todo eso. Yo te lo recuerdo porque, hija, que si te olvide tu historia, tiene tela. Yo te lo recuerdo porque, hija, que si te olvide tu historia, tiene tela. ¿Cómo va esto? Vamos a subir a comer algo. Tirar comida en mal estado también estaría bien porque tenemos la nevera un poco... Cogemos sobras y es que están buenas y quedan. Y después te vienes a dormir. Ya le mejoraré este baño. El baño de arriba ya se lo iré mejorando. No me corre prisa. Por eso está una a medias. Un momento. Tenemos esto activado. Luego me vienen las facturas carísimas. Carísimas. Blacky, ¿cómo vas? Es que Blacky, es que va totalmente a su bola hasta que Olivia se pone a pintar. Yo no entiendo eso. Tiene que ser algún bug, algún problema que tengo por mods, algo. No le gusta el... No le gusta el lavaplatos. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, amistoso, besar. Venga, ves a besarle y le preguntas qué pasa y luego ya comes. ¿Vas a hacerlo? ¿Le vas a besar? ¿O no le vas a besar? Bueno, pues pregunta qué es eso. Yo quería que le diera un beso, pero... ¿Qué? Necesita atención. Ay, ay, ay. Espera a que termine de comer Olivia y ahora te da mimos. Mira, elogiar. También te daremos besitos. Y te vamos a cepillar. Se te ha puesto a correr contra la encimera. Así, genial. Ah, que le elogia mientras come. No, no, es que no termina de comer o no sé. No sé qué pasa. Bueno, pues esto lo guardamos porque tienes el hambre a tope. Luego a dormir. ¿Qué pasa con la interacción de besar? No me va. Cepillar sí, besar no. Elogiar también. Vale, pues. Vámonos. Hoy es el día del amor. Bueno. Las cacarrutas estas. Pero no las limpie en el último capítulo, de verdad. O sea, yo no entiendo. Vaciar caja de arena. Blacky. Por ahí. Jugando tranquilamente. Que duerma un poquito. Y continuamos. Vale. Interrupción del sueño de Olivia. Eh, Olivia, soy yo, Darío. ¿Quieres que tengamos una cita? Obviamente. Nos vamos de cita. Vamos a olvidar todo lo que íbamos a hacer. Pues ya estamos aquí. Y ahora tenemos el mod de... Eh... Romance apasionado. Que tiene tracciones preciosas. Así que le vamos a dar un gran beso. A Darío. Porque siempre nos apoya. Y le queremos un montón. Vamos a darnos un super besazo. Mira. Pero bueno. Ay, 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 pedazocita. Los paparazzis sacando fotos. Madre mía. La señora desmayada. Ay, ay. Qué monos. Por favor. Quiero sacarle 50.000 fotos. Pero tía, Olivia, relájate. Que estás en público, ¿no? Un momento. Un momento. Veniros a hacer niqui, niqui. O sea, estáis... Estáis... Vamos. Ir a hacer niqui, niqui. Charlando con Darío, Gabino. ¿Qué me estás contando? Déjale a Saramol y al Gabino y a todos estos. No. No me lo can... O es que esto es privado. Vámonos, vámonos. Que están viniendo todos. Nos escondemos en el armario. Y hay que... Que pase lo que tenga que pasar en el armario. Oye. Ay, 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 ay. Ay. Espera, espera. Hoy, hoy. Tengo que hacer fotos de esto también. Es que... Por favor. Son maravillosas las... Las interacciones de mi tía en el armario. ¡Ah! ¡Qué monos que son! Por favor. ¡Qué monos! Es que les adoro. Les quiero mucho. Bueno, chicos. Eh, chicos. Sí, hombre. Que vienen todos... Ay, que lo... Que... Los fans. Los fans. ¡Ah! A ver. ¿De verdad tenéis que venir? Madre mía. No te han pillado. No. No os han pillado para nada. Ven y ponte el camuflaje. Chica. Es que de verdad. Ponerse camuflaje. Entra en el baño. Ah. Ya no soy yo. Olivia ya no es Olivia. Y ahora... ¿Por qué hay paredes sin pintar? Violencia no. No, no. Romance apasionado. Acurrucarse. Es súper bonito este. Mirad, mirad. ¡Ay! ¡Qué monos! ¡Qué monos! Pedazocita, ¿no? Es que me apetecía un montón que ellos tuviesen interacciones. Vamos también a darle a las normales de romántico para que nos cuente con el día del amor. Abrazo romántico. Ay. Tocar nalgas. Hoy hemos venido súper románticos. Olivia huele fatal. ¿Vale? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Huele fatal, pero oye... Madre mía, por favor. ¡Madre mía, por favor! ¿Pero qué es esto? ¡Chicos! ¡Contrólense! ¡Contrólense! Bueno, ya. Ya, ¿vale? Ya. ¡Uey! ¿Qué es todo esto? Venid a bailar. Bailar con Kiro. Baile de grupo. El que sea. Me da igual. ¿Vais a bailar juntos? ¿O ya no? ¿Ya está la cita o qué? Ah, sí. Ya van. Ya van a bailar. Madre mía, los fans ahí mirando lo que hacían en el armario. Por favor. ¡Van a bailar! A ver, a ver. ¡Oh! Hace tiempo que no bailábamos, ¿eh? Me dio ahí por bailar un montón. ¿Se ha ido? Ha desaparecido un sim, creo. Pero bueno. ¡Dale! ¡Ole! ¡Ole! ¡Di que sí! ¡Muy bien, chicos! Tradición completada. Bueno, pues ya nos podemos ir a casa, ¿no? Se ha terminado la cita. ¡Uy! Nuestra madre. Nuestra madre está por ahí. Tanteando terrenos. Y ella dirá. Oye, este chico. Claro, es que tú no sabes nada, Iria. Señora, no sabes nada de tu hija. Ni de lo que hace ni de lo que deja de hacer. De verdad. A casa. Y ya estamos en casa. Y vamos a ver a Blackie. Le daremos... Bueno, a hablar. Dar bocado de veterinario. No, eso lo vamos a ir guardando. Y le voy a dar... A besar. A ver si en el suelo... Si es que por la encimera se quedaba como bug. Pero ahora sí que funciona en el suelo. Y besa a darte... Una ducha. Una ducha fría. No. Una ducha rápida. Rapidita, ¿sabes? Hueles fatal. No, no le ha dado el beso. No va. Eso, por favor. Que me hueles fatal, chica. Luego usas el baño. Y nos vamos a seguir escribiendo. Porque creo que seguimos sin terminar el libro. Ah, sí. Si no terminamos. Vale, nada. Pues, ¿qué podríamos escribir? Aquí nos como en los Sims 3. Que sale... Como... ¿Qué es lo que más dinero da? De género literario. Es que no lo sé. Escribir... Os voy a poner romántico. Quiero uno de romance. Romance, mira. Porque, bueno. Ella está súper enamorada. Y claro. Y seguimos con las cacas. Amame una vez. Vale. Luego tira esto. Vacía la caja de arena. Que me lleva ahí... Ocha unos días. Y ya me duermes. ¿Qué pasa? Limpia, limpia ya la caja. A ver si es que Blacky no puede hacer popos. Pobrecito. Limpia todo esto. Pero Blacky... Y... Vale. Bueno. Limpia y duerme. Duerme que es que antes, claro. Nos ha pillado la cita por el medio. Y no ha terminado de dormir todo lo que necesitaba. ¿Blacky dónde se ha ido? A jugar por ahí, me parece. Vale. Y luego te quitaremos el camuflaje, ¿no? Bueno, ahora no puedo. Si le doy a un espejo sí que podría, ¿verdad? Quitarse camuflaje. Es que, claro. Sí que sé que con ella misma puede quitárselo. Pero, claro. Como está durmiendo, pues no me sale. Ya está. Qué velocidad. Ala, pues ven y sirves unos espaguetis para cenar. Me da igual que sea pasta por la noche, gente. A mí todo eso me da igual. Yo lo que me apetezca. ¿Queremos espaguetis por la noche? Pues espaguetis por la noche. Por supuesto, mira. Ala, hazlos ahí. Mira, esta vez no me corta a Blacky, menos mal. Porque es que el día que se puso a cortar a Blacky, pues... Me dio poco de miedo, sinceramente. A ver cómo me preparan los espaguetis. Eso es tomate, eh. Eso es... A ver, ahí no hay espaguetis. Ahí hay salsa de tomate. Ah, ya no hay espaguetis. Vale. Bueno, nos ponemos a comer. Son las 2 de la mañana y... El día que nos espera va a traer cosillas. Así que vamos a estar preparados. Meter en la lavadora y esto lo vamos a coger la ropa y guardarla. Ala, continuamos Olivia. Ponemos una lavadora y recogemos todo lo que hay fuera atendido. Cada vez que Olivia sale, estando sola, a unas horas así raras, como lo son ahora, ella de verdad continúa sintiéndose observada. Pero ella, pues mira a su alrededor, no ve nada raro y continúa con su vida. O sea, como es tarde, pero no tienes sueño ni nada, pues continúa escribiendo el libro de antes de Amame una vez. Súper romántico. Y ya, continúa ahí. Si tal me terminas este cuadro, si es que podemos. Y así avanzamos también en tema dinero, que nos hace falta. Es que yo no veo el momento de terminar la serie, porque no veo el momento donde tengamos tantísimo dinero. Entonces, hay que ir avanzando esto, porque... Siendo que la historia de Olivia terminará antes que el reto. Y no, estamos haciendo el reto también. No con todas las normas, pero bueno. Oye, Blackie, ¿por qué nunca entras? Siempre está encima, pero nunca se mete dentro. Y esto es de la huella ecológica, ¿no? La votación, pero yo no voy a participar en esa votación. Y mis gafas. Vale, estamos terminando ya, Olivia. Un último empujoncito. Porfa. Ya, ya lo tienes. Menudo logro. Genial. Y como es el libro, calidad, excelente. Y además, puedo esperarme a mañana. Y así lo publicamos en el boletín literario este. Ya tenemos a Blackie al lado. Ajustar volumen alto. Y vamos a cambiar de emisora a música pop. Ya está. Vender. Oye, qué caro. Ahora, en el blog digital, continuar clásico. Claro, tienes continuar clásico. Joder. Continuar cuadro clásico. Continuar cuadro clásico. Es que por la mañana. Yo por las mañanas no riego en ningún momento, pero... ¿Y esto qué? Vender también. Y a ver, Blackie. Le vamos a dar un bocado. Ahora sí. ¿Cuál le doy? El de la caca. Venga. Me da curiosidad esto. Toma, bocado de caca. Bueno, de caca no. Ya veremos. Cuadro clásico grande, Olivia. Pero ¿por qué no te sientas? ¿Por qué lo haces siempre ahí, de pie? Se hace piss. A ver, pues cuando me terminas el cuadro haces un piss de campeonato. Genial. Ah, y me ha vuelto a dibujar a la señora esta. Y es otro cuadro. Yo creo que deberíamos vivir de cuadros, ¿eh? Porque los libros me dan dos mil y algo. Un montón de libros. Y los cuadros me dan mil cada uno. A ver, que sí, que su idea es ser escritora. Pero mira, dos mil quinientos noventa y dos. Su idea es ser escritora y lo es. Pero bueno, es que eso no quita que digas. Chica. Pues mira, haz uno más. Y continuamos con lo que tiene que pasar hoy. Que no es poco. Ya está. Pues nada, vende también ese cuadro. O me espero a que termine la racha, ¿no? Es que tiene una buena racha de cuadros de estas obras maestras. Que termine. Que ella que siga. Es que los hace súper rápido. Es otra obra maestra. ¡Otra obra maestra! Pues una más. Venga, otra. Así hasta doscientos mil. Vale, está cansada. Hacerse compañeros. Obviamente. Tengo un regalo especial para ti por ser tan buena persona y porque aprecio tu amabilidad y tu amistad. ¿Quieres ver qué es? ¿Darlene? ¿Invitar a entrar? ¿Qué es esta opción? ¿O qué es esta interacción? No la he visto nunca. Deja un momento de hablar aquí. Por favor, Olivia. Que es que Darlin te ha traído un regalo. Ah, vale. Se están haciendo mejores compañeros. ¡Oh! No he podido llegar al buzón. Vale. Si usted lo dice, buena suerte para coger la correspondencia. Me dice. ¿Y por qué no puede llegar al buzón? ¿Cuál es el problema? Lo voy a sacar. A ver, yo qué sé. No sé cuál es el problema del buzón. Y aquí no me deja. Y ahí. Así. A lo mejor. Vamos a ver si el señor así llega al buzón. ¿Y qué es el regalo, Darlene? ¿Pero qué? Invítala a entrar. ¿O no lo has invitado? ¿Qué es el regalo? Ay, que tenemos un cuadro aquí. Vende también este cuadro. Anda. ¿Pero por qué no entra? ¿No le hemos invitado? Amistosa. Exhibir mascota. Blackie. Vamos a exhibir a Blackie. Mira, Blackie. Es Darlene. Y Darlene, mira. Es Blackie. ¿Ya está? Bueno, pues échate una siesta. ¿Por qué estás triste? ¿Por sentirse herida por una persona cercana? ¿Por qué se siente así? Bueno, espera. No duermas. Que a lo mejor tenemos aquí uno. Higiene. Felicidad. Inspiración. Energía. Beber. Recibí regalo. Ah. Oye, ahora que más o menos he acabado lo que quería hacer aquí, ¿te importa si te hago compañía un rato? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Esto es de un mod? ¿O qué? Preguntar por autor favorito. ¿Y cómo tenemos la energía ahora? Ay, que no nos la subía. Claro, era solo un tiempo. Bueno, pues nada. Vamos a poner un poco al día a Darlene de lo de nuestros padres y tal. Tampoco entraremos mucho en detalles porque... Amistosa. Porque Darlene no sabe tampoco un montón de detalles. Así que la ponemos al día y luego se va. Básicamente. Y quien va a venir es... Sorpresa, sorpresa. Va a llegar Dani. Que bueno, Olivia justo está en la entrada. Así que le va a ver. Y Dani se va a poner a hablar con ella. Tener una conversación profunda. Hablar de tiempo nublado. Hablar de todas las cosas posibles. Porque bueno, la conversación la voy a ir contando yo. Básicamente, Dani viene y le dice a Olivia. Mira, escúchame. Está pasando algo muy raro. Tú ya sabes en lo que yo trabajo. Y he descubierto que hay una persona. Que creo que sé quién es. Pero no lo tengo del todo seguro. Por tanto, tampoco te voy a decir nombres. No sea que luego me equivoque. Pero he escuchado que hay una persona trabajando para alguien. Y el perfil, la persona para la que trabaja. Tengo la impresión de que es cercana a ti. Creo que es tu padre. Pero es que no lo sé. No conozco los detalles del caso. Porque entre compañeros no sabemos lo que hacen los demás. Pero lo poco que he podido escuchar me da a mí. Que es tu padre quien está otra vez metido en el tema este. Así que ve con cuidado, por favor. Olivia dice. Pero, o sea, que a alguien que conozco es posible que esté trabajando para mi padre. O sea, por favor, Dani. No me digas que se está repitiendo la historia. ¿Qué me estás contando? Y le dice. Si sé seguro esto. Yo te digo quién es. Pero primero quiero asegurarme. No quiero liar la parda, básicamente. No quiero estrechar entre brazos. Quiero un abrazo amistoso. Porque lo que os habéis dado es un abrazo a fan. Dar abrazo, vale. Boxear energéticamente. Bueno. Vale. Básicamente, Dani ha venido a avisar a Olivia de esto. Que alguien que conoce... Ah, y viene Darío. Que alguien que conocen podría ser la persona que está trabajando para su padre. Y podría ser que sea su padre. Tampoco está del todo convencido. Pero digamos que eso lo tiene bastante más claro. Porque ya conocemos a Miguel. Entonces es posible que sea él. 100% prácticamente. Pero lo de la otra persona no está del todo claro. Así que bueno. Vamos a hablar con Dani. Le vamos a explicar lo que ha ocurrido. La visita de Dani. No, perdón. Vamos a hablar con Darío. No sé lo que he dicho. Bueno, vamos a hablar con Darío. Y le contamos lo que nos ha dicho... Lo que nos ha dicho Dani. Darío va a intentar también calmar a Olivia. Porque bueno. Ella la verdad es que está pasando por momentos cada vez más complicados. Hemos salido de una cosa. Estamos en otra. Y Darío es... Ay, es que es su gran apoyo. Porque le ayuda en todo. Intenta como... Ser su brazo derecho. Que ella no lleve toda la carga. Sino él también llevar un poquito de la suya. Mutuamente se ayudan. Así que... Miradlo. Se está recogiéndole los platos. ¿Qué vas a hacer? Servir su narración. Vale, va a comer. Él le guarda cosas. Y ella... Jolín, Blackie. Cariño. Es el lavaplatos, lavavajillas. No pasa nada. Y encima está sucio. ¿O es la nevera? Vale, es la nevera. ¿Pero dónde estás, Darío? Se está bañando. Ah, pero hace calor. Vale, hace calor. Es que digo, como se me muera ahora, me da un parraque a mí. ¿Eh? Ahora, pues Olivia, vente a dormir. Mira, Nicky, Nicky. Es que quiero que estén los dos arriba. Así que vamos a sacarle de la... De la piscina. ¡Ay! Qué monos. No, no le he cambiado el pelo a Darío. Porque no, no me lo puedo imaginar con otro peinado. Sinceramente. Es como que no. He oído que has hecho buenas migas con Darlene. Sí, Cecilia, sí. No me lo puedo imaginar con otra cosa. La verdad. Uy, pero Blackie. Chico, no te metas ahora. Ropa calientita. Ponerse ropa recién secada es como recibir un cáliz de abrazo que nunca se acaba. ¡Qué guay! Ala, a dormir. ¡Ay! Pensaba... Jo. Pensaba que Darío también dormía. Pero no. Bueno, pues nada. Pero esto, Darío, ¿no te vas a quedar ahí? ¡Ay! Esta tiende el caso a Blackie. ¡Ay, que se va a leer! Por favor. Mirad esta escena. Blackie en la cama. Daría le... Daría. Darío leyendo y Olivia durmiendo. ¡Qué maravilla! Bueno. Pues... No. Tú sigue durmiendo. Pues nada. Vamos a dejar el capítulo aquí. Hemos ganado dinerito. Tenemos 26.000 simoleones. Dani nos ha... Bueno. Intentado advertir de que algo pasa. No se sabe exactamente quién es la persona implicada. Pero lo que sí tenemos claro es que el padre ha vuelto a las andadas. Y claro, recordemos que Dani es detective privado, básicamente. Entonces él no deja de estar involucrado en todas estas cosas. Porque aunque ya no trabaje para el padre de Olivia, sigue siendo su trabajo. Entonces, claro, el cosa que escucha de compañeros de trabajo, pues está al tanto. Y... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Cosas pasan. Pasan cosas. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho. Este capítulo y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!